Para contestarle la pregunta a Lucar, dice ¿Hasta cuándo se puede inscribir en el CPA? La fecha límite debe de ser antes de que se empiece la competencia. La competencia se empieza el último fin de semana, el último fin de semana de noviembre, que es el fin de semana 25-26, ya se empieza la competencia el 25 de noviembre. Pues posiblemente una semana antes del 25 de noviembre. Vamos a decir el 18 de noviembre por ahí, o a lo mejor esperan hasta un poco más o lo que sea. Pero alrededor del 18 de noviembre se cierra la membresía alrededor de esa fecha, del 18 de noviembre, porque el 25 de noviembre vamos a estar compitiendo. De hecho, ahora voy a enseñarles el sorteo. Ahora a las 11 en punto, ahora a las 11 en punto. Ya no les voy a poner ni un videíto más hasta que hagamos el sorteo a las 11 ahí, que mucha gente está esperando el sorteo, y quedé con ellos de que a las 11. Y voy a hacerlo lo más aproximado a esa hora. Les voy a hacer el sorteo de las zonas en las que van a participar en la competencia CPA. ¿Por dónde vamos a empezar? Hayalía y Norweez es una zona. El Southwest es otra zona. Y Miami Garden es la otra zona. Esas son las tres que fue lo que escribí. Están dobladitos así. Esto es Saue, ¿ves? Están escrito aquí, Saue. Los escribí así, los doblé bastante para ni saber cuáles. Y este papelito dice... Son tres papelitos. Ajá, Miami Garden, ¿ves? Este papelito dice Miami Garden. Lo doblé bastante igual. Y este papelito dice Norweez. No hay más. Son tres papelitos. Norweez, ajá, Hayalía y Norweez. ¿Ves? Hayalía y Norweez que están agrupados ahí en la misma zona esa. Tres papelitos en esta cajita de maní. Una cajita de maní está ahí. Le voy a hacer así ahí. Pam, 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 pam. Y meto la zarpa, saco uno. Y ahí les diré por dónde vamos a empezar. Pero sí, ya tengo permiso aquí del policía. Tengo permiso del policía. Ahora sí voy a hacer el sorteo. El policía está aquí. Tengo los papelitos aquí. El policía estaba esperando el sorteo. Estos son los privilegios que tiene. Los galardones que da la paloma. Tú tener rango en la paloma. Pues tiene estos privilegios. Que tú dices, voy a ver el sorteo ahora. Esto nada más lo puede hacer Frank. Nada, bromeando, bromeando. Yo no soy chicharrón de nadie. Yo no soy guatacón. Y yo a las nueve quise hacer el sorteo. No es porque Frank me ordenó. Y porque sea policía. Y porque sea campeón del CPA y del CPC. No, nada de eso. Bueno, familia. Yo creo que ya estos papeles están removidos. Déjame ver si. ¿Cómo se dan? Se ve ahí cuando cogí un papelito ahí. Este va a ser la zona. Esta va a ser la zona por donde se van a empezar las competencias. Miami Gardens. Se va a empezar, señores, por Miami Gardens. Se ve. Se ve, ¿no? Miami Gardens. Voy a poner el papelito aquí. Para que vean que nos intriga. Pongo la tapa otra vez. Quedan dos. Queda el Southwest. Y queda Jailia y Norwes. Vamos a ver. Vamos a ver. Ja, ja. Jailia, señores. Jailia y Norwes. Que están agrupados los dos juntos ahí. Luego se cogen todos los participantes de cada zona. Y se hace un sorteo. Este es el primer sorteo que estoy haciendo, ¿ok? Voy a tratar de hacer todos los sorteos así en vivo. Para que no haya dudas, para que no haya cuestión. ¿Ves? Jailia y Norwes. Y el otro papel que queda es exactamente el Southwest. No hay otro papel. Son tres. Este tiene que decir Southwest ahí. ¿Se me cayó? Ah, míralo aquí, míralo aquí. Southwest. Y entonces, estos son los tres papelitos. Los tres papelitos. Ahí, según el orden de las zonas, será así de esta forma. Primero, Miami Gardens. Segundo, Jailia y Norwes. Que están en la misma agrupación. Y último, el Southwest. Elаксимismo. En la misma agrupación. Estamos en la misma agrupación. MeERO. según el Ángel. Y vá. Allí. Sigo. Sí, Новaaa. Sí. Esas. Sí.